En una de las joyas arquitectónicas de Sevilla se encuentra una campana que luce el escudo del Sevilla Fútbol Club. Enseguida te cuento dónde, pero primero, quién ha sido el artífice. Soy Antonio Mendoza, soy el campanero prácticamente de toda Andalucía, casi todas las iglesias las llevo yo y parte de Castilla. Bajo el suelo del patio de su iglesia se pueden encontrar resquicios visigodos y romanos, ya que el edificio se alzó sobre una antigua mezquita. Quizás dentro de muchos años mi nieto dirá, mira lo que me hizo mi abuelo. La campana es que es parte de mi vida. Si me he dedicado a esto con 12 años y tengo ahora mismo en este momento 68, pues quiere decir que toda una vida con la campana. Entonces fue el que más orgullo voy a pedir en esta vida. Es una iglesia y en concreto el segundo templo más grande de Sevilla después de la catedral. En la iglesia se grabó una escena de la película Nadie conoce a nadie. Yo soy la cuarta generación, he nacido concretamente aquí en esta casa. Yo estoy yendo a Sevilla Fútbol Club desde seis años, que iba con mi padre. Mi padre cuando creo que fue en el año 63, 64, se fundó aquí en la calle Córdoba la peña sevillista Relente. Y uno de los fundadores de esa peña fue mi padre. Y efectivamente está en la iglesia de El Salvador. Fundimos cuatro o cinco campanas y entonces entre ellas pues mi hijo me dijo, ¿por qué no se la ponemos a estos niños? Sus sobrinos, que es mi nieto, ¿no? Digo, sí, pero le vamos a poner el escudo de Sevilla. Y se la pusimos. Estas escaleras las ha subido ya usted unas pocas veces, ¿no? Ya, no te ha gastado en el módulo. ¿Tiene buenas vistas usted en su casa, eh, Antonio? Sí. Y mire que esta torre es un poco mala. Las buenas vistas aquí están arriba de las terrasas. Precioso, espectacular. La hermandad de Sevilla está en la fiesta de ellos, que es el guinario. Entonces se da un réplique con las campanas que tengo ahora mismo disponibles. Bueno, papá, ya mañana otra vez a las ocho, va otra vez para el toque. ¿Tú terminas de dejarlo todo recogido? Sí, yo dejo todo recogido, perdón. Se deja todo preparado para mañana. Normalmente yo le pongo siempre una mosca en recuerdo a mi padre. Mi padre era muy famoso aquí en Sevilla. Era el hombre mosca. Le decían el hombre mosca porque simplemente había unas arcayatas gitanas. Y calvando esas arcayatas, con eso se iba subiendo hasta las cúpides de las torres. Pues papá, la semana que viene tenemos al monasterio y Córdoba para ir a revisar. Lo voy a dejarlo ahora mismo apuntar. Salimos a primera hora y podemos aprovechar al mismo tiempo de ir a Ecija. A un par de parroquias de ahí y las revisamos también, ya que tenemos mantenimiento. Si ha servido, fuera campeón de liga, os aseguro que puedo tocar todas las campanas que tengo yo ahora mismo. Y tengo el mejor campanario en este momento que está en Andalucía. Y encima, Manuel. Pues lo dicho Antonio, muchas gracias por el detalle que ha tenido toda la familia creando esta preciosa campana que luce el escudo del Sevilla Fútbol Club, que nos dé muchas alegrías. Pues muchas gracias a vosotros y que viva el Sevilla Fútbol Club hasta la muerte. ¡Gracias!